Bueno, la actividad que estamos por realizar hoy lunes es salir a difundir el protocolo, salir a difundir la comisión de género que funciona los días lunes de 18 a 20. Queremos una universidad libre de violencia, por eso es que vamos a hacer esta actividad de difusión. Básicamente este protocolo ha sido aprobado por ordenanza del Consejo Superior y a partir de allí hemos comenzado a trabajar como parte de un equipo interdisciplinario. Marca un procedimiento, es decir, un camino, un trámite administrativo a seguir por aquellas personas que quieran consultar o que quieran realizar una denuncia en el caso que se sientan acosados, discriminados o hayan sido víctimas de violencia en razón del género. Y el protocolo va a cubrir relaciones que se den siempre dentro del marco de la universidad, académicas, por ejemplo, entre docentes, estudiantes o laborales, entre no docentes, funcionarios y en el marco o en los espacios dentro de la universidad o a través de vínculos establecidos en la universidad, por ejemplo, un caso de acoso a través de las redes sociales, por WhatsApp, pero siempre en ese marco de las violaciones que se establecen en la universidad.